Y bueno a todos gente, ¿dónde estáis? Soy mi Ciccronodio y he estado por aquí de vuelta por el canal en un vídeo de Brawlstar. Hoy gente, os voy a enseñar una estrategia infalible para subir cualquier personaje a más de 800 copas. Sí, sí, a cualquier personaje. Tienes un personaje que se te da mal, que no sabes jugarlo, que simplemente pues te da pereza jugar partidas porque pierdes todas, pues con lo que te voy a decir hoy lo vas a subir a 800 copas súper fácil. Lo primero de todo y lo más importante es tener dos amigos o dos personas para jugar. Si ahora mismo no tienes ningún amigo y ninguna persona para jugar, pues te dejo en los comentarios que busques gente para hacer esta estrategia y subir copas entre vosotros. Te lo voy a explicar con todas las facilidades del mundo, te lo voy a poner por aquí en pantalla de forma visual para que tú lo entiendas y sepas lo que tienes que hacer. Lo primero y lo más importante es jugar en el modo de Godzilla. En este modo, como ya sabréis o si no lo sabéis, hay algunos personajes que están muy chetados. Y aparte, si tú escoges un personaje y te pones a jugar con el Godzilla, subes copas de ese personaje. Entonces, no hace falta que juegue con el personaje. Por ejemplo, yo me pongo a Hank, que es en teoría el peor personaje del juego según la comunidad. Pues si yo cojo el Godzilla y empiezo a matar todos los edificios y ganamos la partida, estoy subiendo copas a Hank. Entonces, por ejemplo, en este modo hay dos personajes que son muy buenos, como por ejemplo Frank y también Tick. Si un amigo tuyo se pone a Frank y otro amigo tuyo se pone a Tick, luego tú te eliges a cualquier personaje y vas con el Godzilla. El Tick defiende la base, el Frank ataca y destruye edificios y el Godzilla también va arriba y destruye edificios. Y la cosa es que esto podéis hacerlo hasta tres veces con tres skins diferentes. Por ejemplo, si tu amigo antes ha pillado a Frank, si tú has pillado a Hank y el otro ha pillado a Tick, pues podéis cambiaros el orden de los personajes cuando tengáis subidos cada uno al suyo a 800 copas y volvéis a hacerlo con los mismos personajes, pero cada uno llevando uno diferente. Esta misma estrategia podéis hacerla con muchas combinaciones posibles. Por ejemplo, están muy chitados también en ese modo, tanto el Rico como el Roof. Bueno, hay varios, ¿no? Así que podéis hacer esto mismo con muchos personajes y poder subir a un montón de personajes a 800 copas. En este vídeo hicimos básicamente lo que os acabo de explicar. Se pilló un amigo mío un personaje random para pillar el Godzilla. Se pilló otro amigo mío a Tick para defender y yo me pillé a Frank. Y veréis que subo a Frank de 500 copas a 800. Igualmente podéis subirlo de 0 a 800, o sea, es lo mismo. Obviamente necesitáis más tiempo, pero es lo mismo. Así que nada, gente, si os ha servido el vídeo, dejad un like, suscribiros al canal si sois nuevos y ahora sí que sí. Dentro vídeo. Subí aquí el oro a su mayor racha de victorias. El día de hoy, Godzilla Destrucción. No te vas a romper, eh, tío. Vale, un bronce. ¿Qué equipo llevan, tío? Vale, llevan el peor equipo que he visto nunca. O sea, una rosa. Sigue sin escuchar el juego. Una rosa. Pero la clave es estar como separado de los edificios, ¿no? Porque si está muy strega, como que no detecta el golpe. Claro, tienes que… De hecho, puedes romper cuatro de golpe, ¿vale? Si lo haces bien… ¡Eh, una rosa! ¡Una rosa! ¡Una rosa! Muerta, muerta. Vale. ¡Eh! Vale, Gold. Perfecto. Un Gold Banana. Bueno. Vale. Me mata la rosa. Tranquilos, ya no hay Godzilla aquí. Tranquilos. No pasa nada. Esa rosa lo único que hace con su mutación, si no me equivoco, es plantar césped. El que no toque nunca. Vale. Destruyo yo esto de aquí. Vale, rompe, rompe, rompe. Vale. Vale, perfecto. Rompe, rompe. Tío… ¿Cómo voy a defender si el Godzilla no avanza? Manu, lo de que vayas a subir a Hank a R35 en este modo, ¿qué? Eso es una locura, ¿eh? Vale. Vale, perfecto. Si viene por a Hank, pero es un poco inundante. Tío, va Hank. Aunque pilles el Godzilla, te vale. Claro, por eso digo. Amelo, bro. Una rosa. Me acabo de bajar un Godzilla yo solo. Estoy bien. Se tiran hipercargas, pero no pueden contra mí. Sí, hombre. Una rosa. Claro. Vale. Bueno, gente, hasta aquí, ¿no? Eh, todavía no creo. Ahí van las tres cabezas, cuidado. Cuidao. Cuidao. Llegan. Ahí van. Lo tenemos. Una rosa. ¡Ah! Está un toque. Me acabo de cargar a los dos, sí, hombre. Me la pela. Ya está. A ver, GG. Buena. Eh, no escucho el juego. Tengo que salirme del juego. Lo siento. Es que no escucho el juego. No está de siete, 500, 37 trofeos. Vale, bien, bien. Nos queda poco. ¿Para un segundo? Poquito, poquito. Vale. El que le dé a salir, regala un pase de Brawl Pass Plus a alguien del chat. Ahora mismo. Perfecto. Está bien. Tengo que salir, que no escucho el juego. Perfecto. Tengo el gadget. Aquí. Ahí está. ¿Qué coche tienes? Ahí está. Ferrari y Huracán. Tengo ulti. La tiro. Rico, fuera de aquí. Se tira ulti. Tiro gadget. Esto es una locura, tío. Sí. La Gale no es malo, eh. Me ha reventado. ¿El Gale? ¿Qué hace el Gale? El Gale tira una ventisca... Ventisca. Oye, porque vamos perdiendo. Vale, Rico no va mal, eh. Rico me está reventando. Vale, estoy muerto. Vamos perdiendo, chavales. Vamos perdiendo, pero no te preocupes, porque solo está Rico atacando, ¿vale? Vale. Pero vamos perdiendo. Tú por eso no te preocupes, ¿vale? A tú le te rayes. Tú no te rayes ahora mismo. Ah, vale. Tú ahora mismo no te rayes, porque en cualquier momento hacemos así... Oye, no me dejan llegar arriba. El Gale me tira para atrás. ¿Tienes permiso? Dale, dale, dale. Claro, claro. Tienes que pedir permiso. Vale, estoy subiendo. Pero, ¿el Gale le ha hecho una locura, tú? El Gale no va mal, la verdad, por lo que veo. Vale, ya está, ya está. Ya hay carga de ulti. Janda, ya hay carga de ulti. Pues cárgate al Godzilla, que viene cargado como un... Ahí viene, ahí viene. Tío, lo del Gale es una locura. Bro, ¿puedes evitar al Godzilla todo lo que pueda, por favor? Oye, pilla al Godzilla y evítalo. Oye, evítalo. Vete por la derecha, por favor. Ahí está. Oye, olvídate de su Godzilla porque me lo voy a cargar yo. Es que puede pasar al Godzilla, bro. Ahí voy, ahí voy. Te revientan, eh. Están defendiendo. Madre mía, qué locura, tú. Eh, perdemos. No creo, no creo, no creo. No deberíamos, no deberíamos. No deberíamos, pero van bien, pero no deberíamos. No deberíamos, no deberíamos, no deberíamos. No podemos perder, es imposible. Estoy defendiendo a los chavales, eh. No os preocupéis. Vale. Porque hay una plataforma de salto, acabo de ver. Leches. El Gale. Ah, que el Gale... Ah, vale, que me cae tirar un hielo helador. Eh, 6%, chavales. Calma, calma, calma. Vosotros subir, vosotros subir. Sí, sí. Ahora voy para arriba. Calma, calma, calma. Ahí viene un Godzilla. Por favor, evítalo, vete por la derecha. Sí, sí, evítalo. Sí, sí. Que el rico me revienta igualmente. Sí, que el rico te revienta. Es normal, no pasa nada. Vale. Stani no muere. Tú no te preocupes por mí, ¿vale? Vale, vale. Hemos perdido. Nah, llevan buen equipo, tío. Rabia. No da tiempo a romper, ¿no? Estoy rompiendo, estoy rompiendo. ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Rompe! 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 No puedo creer, tío. He defendido la última, tío. Me he cargado justo a los últimos, bro. Y la culpa es de Manutrón que se pone a pelearse con el Godzilla. Tío, me he ido a la esquina de la izquierda y el Godzilla venido detrás y ha cargado la última. Bro, el Godzilla no puede cargar la última. O sea, es lo último que tiene que hacer. Así que, por favor, si va al medio, rollo, le rodea. Se hace falta. Royo, si estamos los dos vivos, yo, aunque no destruya nada, intentar distraer al tío que me está disparando. Mientras tú destruyes por base, en plan, yo estoy por ahí, rollo, huyendo, ¿sabes? Y tú, de mientras, destruyes a más, saco. Es muy buena idea si quieres perder, pero está bien. Nada, broma. Pero, bro, no, ¿ahora servía o no? No, en serio, qué buena, qué buena. Esto, cabrón. Perdón, tío. No, tenía que hacerlo, tío. Lo pedí a alguien por el show. He matado al perro. Perfecto, tío. ¿Qué le pasa a esto? Nada, tío, hay un chaval que ha cargado ultimio. Ya, él le ha cargado conmigo. Tío, te haces la vuelta, ¿verdad? Bueno, estoy muerto. Nada, increíble. Pero está jugando muy bien el Godzilla, este chaval es bueno, tío. ¡BRO! Perdón. Chile, Chile, vamos a ganar. Al Chile. Ulti, ulti. Ahí está. No, pero a mí... No, no la daba el malo. ¿Cómo que nada? Perfecto. Y corra. Porque se pone la pota. Ahí, ahí. Nos están rompiendo mucho, eh. Chile, Chile. Puede ser la victoria de la 8000 copas. Cuidado. ¿Qué he dicho? Os espero a los dos, os espero a los dos, os espero a los dos. Queda a medio. Ok, espere, esperamos. Eh, no. Vale. Eh, no te creo. Vale, bueno. Buenísimo. Acabamos, acabamos ya. Acabéis. Es que yo estoy morto. Eh, vete al fondo. Me pasa siempre. ¿Has muerto, Manu? Sí. Pero qué malo. Imagínate. Tres edificios al final. ¿Tienes ulti, Stary? ¿Qué haces ahí? Cargarme a uno. Eh, vale. Vamos, esperamos a la ulti. Que tenemos que ir al final de todo el mapa. Eh, dame, dame la ulti. Ah, bueno, tienes ulti. La tengo, la tengo. A ver si que la tienes, eh. Sí. Eh... No sé si defender. Sí, yo defendería. Al rico me lo cargo. Eh, Manu, quédate defendiendo. Que tú tienes lo de tirar hacia atrás a la gente. Vale, está un toque el perro. Vale, perro. Sube tú. Vale, me he cargado el perro. Pues subo así. Y subo, y subo, subo para arriba, subo para arriba. Vale, estoy arriba. Y... Bueno. ¿Ya estamos? ¿Puede ser? ¡Bien! 800 copas con Frank. GG. Madre mía, 21.100 copas totales. Qué locura, tío. Oye, a ver, a rango 35 a lo mejor es fumada porque, claro, no podemos mejorarnos los personajes al máximo. Claro, porque no tenemos monedas y cosas. Pero a rango 30 podemos llegar, yo creo. 30 es viable, pero... O sea, a mil copas los 3 deberíamos llegar. O sea, 100%. Sería guay, eh. Bueno, like para una segunda parte en YouTube de subiendo a estos, a rango 30. ¿Alisto? ¡Gracias por ver!